Alegrándoles la vida, con Gerardo Veras y su orquesta. Caramba, 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 yo me puse a enamorarme a las tres de la mañana, yo me puse a enamorarme a las tres de la mañana, un perro salió ladrando, me tiré por la ventana y me da un tematazo, arriba una palangana. Caramba, 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 arriba una palangana. Una vieja tiron grito, hay un ladrón en el bojillo, una vieja tiron grito, hay un ladrón en el bojillo, yo creo que te he servido, que ayer el perro había mordido, y quiero que me lo agarré, ese perfecto bandido. Para que tú sepas, ya mandé la primera vez y te digo un pal, a la próxima te voy a dar dos palos, y ahí, y ahí. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Y yo me puse a enamorarme a las tres de la mañana, un perro salió ladrando, hoy me tiré por la ventana. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Una vieja tiron grito, hay un ladrón en el bojillo, yo creo que te he servido, que ayer el perro había mordido. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Me gustas, me gustas. Aunque caiga preso, me gustas. Hay un adagio que dice que el hombre precavido vale mordido. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Y hay otro adagio que dice que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Y yo me puse a enamorarme a los turos en el bojillo, por ventana Ramona, a quien beso fue al marido. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Me gustas, me gustas. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Te voy a decir una cosa, cuando te vuelva a agarrar y arranco la cabeza. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Y yo me puse a enamorarme a las tres de la mañana, un perro salió ladrando y me tiró por la ventana. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Una vieja tira un grisa y un ladrón en el bojillo, creo que este es el mismo que ya se lo había borrido. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. Y yo me puse a enamorarme a las tres de la mañana, un perro salió ladrando y me tiró por la ventana. Me gustas, me gustas, aunque caiga preso, me gustas. ¡Suscríbete! Gracias.